Dicho esto, tomamos contacto con Sofi, carame en el móvil, contame en qué anda Sofi, ¿para qué cosas sos vueltera, reina? Oh, para llevar el auto mecánico. Mientras ande, no lo llevo nunca, ya sé que está destruido, pero todavía anda, así que no lo llevo. Qué lindo lugar en el que estás. Ah, y acá está buenísimo ser vueltero, porque precisamente vamos a dar unas cuantas vueltas en Calecita. Estamos en la Dirección General de Museo, Fede, porque, bueno, se dice por ahí, ¿no?, que la infancia es la patria del hombre, y ¿quién no recuerda en su infancia la Calecita? La Calecita, la Sortija, ese juego que era, por lo general, con mamá, con papá, con los abuelos. Y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Cultura, ha decidido, en el marco de su programa de puesta en valor y recuperación de las Calecitas Porteñas, en la Dirección General de Museos, hablar de la historia de eso, de las Calecitas de la Ciudad de Buenos Aires. Una muestra que, además, después va a ser itinerante. Vamos a estar recorriendo este museo esta mañana, Fede. Lindísimo, un montón de actividades, yo estuve la otra vez, la verdad es que es un lugar lindo, digno de ir a visitar, solo con los chicos, no importa, es un muy lindo espacio, así que después te vamos a estar contando. Momento ahora de mostrarte otro lugar preciso. Chicos, vamos a la Dirección General de Museos, el Museo de la Calecita. Sofía, Sofía, están ingobernables en el piso. Te pido, por favor, a ver qué tenés ahí. Tremendo, acá también están ingobernables, mirá atrás mío lo que es, te digo que no pueden parar de dar vueltas acá en la Calecita. En la Calecita de la Múnich, que le llaman, que está dentro del predio de la Dirección General de Museos, donde está la muestra sobre Calecitas Porteñas, se llama así porque ese edificio antes era una cervecería, que se llamaba la Múnich, precisamente. Y la Calecita aquí se ha puesto en valor, se ha recuperado como 56 Calecitas de toda la Ciudad de Buenos Aires, y como ves, está funcionando y con los chicos arriba. Nacho es el Calecitero de aquí de la Calecita de la Múnich. Nacho, buen día. Bueno, ¿qué significa ser Calecitero para vos, que además sos tan joven? Y es toda la vida, ¿qué te puedo decir? Yo de chico, desde los tres años que ando acá arriba de una Calecita, desde chico me fueron llevando y bueno, fui escalando hasta acá. ¿Cómo llegan las Calecitas a Buenos Aires? Y las Calecitas llegan como una diversión, como un entrenamiento de guerra. Bueno, vos podés observar, están todos los caballos y con eso era todo el entrenamiento que se hacía originalmente. Y acá llega como una diversión. La primera que se instala es en la Plaza Lavalle, en frente de la estación, donde parte la porteña, en donde hoy es la zona de tribunales. Fede, te está escuchando Nacho, ¿eh? Sí, bien. Preguntas varias que tenemos, Sofía, aquí, que se han ido disparando. Primer punto, Ale, una de nuestras cámaras del equipo, pregunta la diferencia entre Calecita y Carrusel. Bueno, la diferencia de la Calecita es que todos los animales giran en el eje fijos. El Carrusel, los caballos suben y bajan. Bien. Segunda pregunta. ¡Sí! Muy bien, muy bien. Segunda pregunta. ¿Se te ha descompuesto alguna madre por acompañar a la criatura? Yo me mareo. Por ahora no. Guarda, ojo, porque no llegué, ¿eh? No, no, por ahora no. Yo estoy de suerte. ¿Qué onda con la sortija? ¿Es bueno o es malo? La sortija, acá preguntan, ¿qué onda? Sí, es un... Es el primer triunfo argentino. O sea, qué mejor que el chico se sienta bien acá arriba de la Calecita sacándola. ¿Es un invento argentino? No, es el primer triunfo argentino. Ah, ok, entendí, entendí. Perdón, estoy lenta. No hay un poco de suerte. No hay problema. A ver, vos me decías que has llegado, has escalado hasta llegar a este lugar. ¿Cuáles son los primeros pasos en la carrera del Calecitero para llegar a lo top? Y bueno, principalmente lo primero que fue, fue andar en Calecita. Vos pensás que a los tres años yo... Empezaste ya, claro. Ya tenías como una vocación. Exactamente. Bien. Yo iba a Calecita que veía por la ciudad de Buenos Aires y la provincia quería subir. No parabas. No parabas. Te volvías loca la familia. Exactamente. Bien, me gusta. ¿Y después? Y después, bueno, fui hablando con los distintos caleciteros en varias oportunidades. A los cinco años, en una calecita que se encontraba en la avenida Cabildo y Virrey del Pino, aproximadamente, le pedí al calecitero dar la sortija, prender la calecita y bueno, así fui escalando de a poco. Fui aprendiendo cómo fue el funcionamiento, digamos, ¿no? Bien, o sea que el primer palote sería como arrancar con la sortija. Exactamente. Bien, bien. ¿Qué se hace ante una madre molesta? La madre paranoica que medio como que corretea alrededor de la calecita siguiendo al niño por temor a perderlo de vista. Sí, es normal, pero uno acá en una calecita trata de cuidar al chico, tiene que fijarse, que no se caiga, que estén bien sentaditos, bien atados, en el caso de los caballos que suben y bajan. Y el niño medio chucky, ese niño que para agarrarte la sortijas te pega. Y hay de todo acá, hay que saber controlarlo, como todo, ¿no? Digo, ¿lo bajás? No, exactamente. Casote no, ya sabemos que casote no, pero digo, ¿no? Nene, bajá. No, 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 hay que calmarte un poquito, mirá, no, mirá, sacá la sortija de esto, la sortija, ¿viste? Bueno, a ver, contame ahora fuera de toda broma, está buenísimo lo que están haciendo y sé que hay un montón de actividades planificadas. ¿Por qué no me cuentan? Bueno, una de las actividades, bueno, esta calecita funciona para el público los fines de semana, a partir de las 2 de la tarde hasta las 7 aproximadamente. Y hay varias actividades acá dentro del museo, no solamente se puede disfrutar de la muestra del museo, sino que también se puede visitar la calecita. La entrada es de un peso por mayor y los chicos entran gratuitamente y pueden subir todas las vueltas que quieren a la calecita. Y no se bajan esos pibes. Bien, tengo programación, ¿dónde está la sortija? ¿Payasos en calecita? ¿Pum para arriba? ¿Sofit? ¿Qué tenés de eso? Todo eso que está aquí en la dirección de museos, pero además los chicos pueden sacarse fotos en las calecitas de sus barrios y acercarlas aquí a la dirección general de museos. Porque esta muestra se va a hacer itinerante alrededor de todas las calecitas porteñas. Y la idea es que los niños, los verdaderos protagonistas de esto, sean parte también de la muestra. Y además, en las calecitas va a haber talleres de lectura. No solamente venir a dar unas vueltas, sino que cuando querés descansar, te mareaste un rato, empezar a leer y fomentar la lectura entre los chicos. No leen arriba de la calecita porque se marean. O sea, lo bajan de la calecita y leen. Yo me voy a dar una vuelta, Fede. Andá, andá. Subí andando, subí andando. Dale la vuelta gratis. Te quiero ver. Nada más, vos sos grande, podés. Un chico chiquito, si lo están viendo los chicos, no se suban en movimiento. No hagan esto en casa, permiso. No, porque no tienen carecita en casa. No, porque tengo miedo. Dale, andá. Toma, Nacho, hacete cargo. Nacho, relatame, relatame la subida de Sofi. No se caiga, por favor. Ay, va a ver si se caiga, ¿no? Sí, yo voy a ver. Ay, Safi, qué motricidad, qué manejo corporal. ¿Cuánto baile? Te digo, ah, gracias a toda la gente de Dirección General de Museos, a Sofi, impecable como siempre. Domingo 28, a ver toda esta serie de actividades que yo te estaba relatando, está buenísimo. Y si no, andá a ese lugar, pues, lindísimo. Yo tuve la oportunidad de estar allí hace dos semanas y es un lugar precioso para ir a conocer. Tiene un jardín divino, es muy lindo. Bueno, pero lo que duró la nota de la calecita no paró. ¿Te diste cuenta de eso? Los pibes no dan más. Van a estar destruidos cuando vas. Los pibes están contra mamino encima porque tienen un mareo que te cuento, te digo. Yo me mareo arriba de la calecita. No, Federico. Pero vos te mareas en todas partes. ¿Yo me mareo en todas partes? No, no. Soy frágil. ¿Por qué salta? ¿Vos te mareas en la calecita? Hace mucho tiempo. Yo fui hace poco. Llevé a mis hijos y me subí. Y no te mareas. Y les sabés que gané. Pero vos sos leona. Vos sos leona. Vos te bancás todas. No sos como nosotros. Es distinto. Gente común, Dios. Bueno, nos vamos a un corte ya. Vos sos leona. 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 Gracias.